Escucha la serenata de chingolos en la orilla, la perdiz en la cuchilla, y la calandrea en la mata, la cañadita de plana, rezo en el chapoteo, los autos con balanceos dan su nota musical. Y en la sopa del sordal, canta junto al vencemeo. Las amantes orgacidas, en el techo se levantan, envidiando a los que cantan. Dentro del rancho, huidas, ignoran la sobrecina que hiere aquella ternura, sin compasión la amargura de un cercano despedir. Porque el rancho ha de partir, muy lejos de su vestuja. Escorachas englorosas, recedidos del fiel jubiasco, la coneja de las manos, y la consuelo amoroso. Más de feliz es por todo, y al llegar a la trancera, con obligación postrera, apuntan a su lado los dos. En la murmura un avión, y el corazón de las manos, y el corazón de las manos se espera. Amén. Amén.